hola chicos cómo están ustedes saben quién fue Mao Zedong les comento que yo no tenía ni idea pero según el libro un siglo para juzgar él fue un presidente comunista fundador de la república popular china además que fiel seguidor de stalin este es el tema de hoy y quien nos va a comentar es el doctor alfonso mancilla quien obtuvo una beca por el gobierno chino estudió diplomacia y tiene un máster en política internacional el maoísmo como derivación del stalinismo comunista es una expresión del totalitarismo que como la democracia es un ideal perverso y destructivo pero aún así un ideal en el sentido de ser un objeto tan ambicioso que nunca podrá alcanzarse del todo la democracia supone un gobierno en manos del pueblo y regido por leyes pero es en realidad un régimen que está dominado por élites que encuentran la forma de moldear y adaptar esas leyes a su propio interés el totalitarismo aspira a hacer en todo lo opuesto a la democracia procura atomizar a la sociedad y establecer sobre ella un control absoluto sin atender a sus deseos y sin reconocer ley alguna por encima de la voluntad del gobierno el objetivo final del totalitarismo como derivación comunista en todas sus variantes es concentrar toda la autoridad de ese autodesignado y autoperpetuado conjunto de elegidos que se hacen llamar a sí mismos un partido pero parece más bien que son una orden cuyos miembros deben lealtad sólo a sus líderes y entre ellos el moaísmo es una expresión del totalitarismo que es un ideal aunque perverso y destructivo todo lo contrario a lo que es la democracia estableciendo sobre la sociedad un control absoluto entonces podríamos decir que mao y stalin fueron los más totalitarios de toda la historia yo llegué a la china entusiasmado por observar este régimen y su modelo de desarrollo en el año 2008 se produjo un gran cambio en la estructura de la china hacia el mundo fue el despliegue de los juegos olímpicos no sé si se acuerdan este fue el despliegue y la introducción de la china en la economía moderna fue además la presentación de la china como una potencia global y una potencia hegemónica en toda así este discurso va a ser sobre todo un elogio a los olvidados a los parias en su propia tierra los obreros campesinos que ahora son alrededor de 400 millones de personas y posiblemente sean una fuerza política muy formidable para la construcción de un equilibrio de poderes hacia el actual régimen después de décadas de retiro de silencio la clase obrera china vuelve ahora a emerger como una fuerza social y política después de haber sido a alentada a hacer la guerra civil y levantar esos estandartes del socialismo con características chinas la liberación del pueblo se debía sobre todo a la enajenación de los opresores internos y externos nuestro expositor alfonso mansilla llegó a china para ver de cerca cómo evolucionaba este régimen en el año 2008 que en ese entonces se desarrollaban los juegos olímpicos donde china mostraba su gran poderío la clase obrera china al haber sido alentada por el comunismo a una guerra civil sufrió muchísimas derrotas pero también se convirtieron en el motor de la economía como también una clase cada vez más resentida odiada y olvidada dado que la clase obrera china va a emerger como una poderosa fuerza social en esta década la pregunta clave es qué dirección política adoptará el movimiento obrero chino la actual política oficial del gobierno consiste en construir una sociedad armónica en la era socialista maoísta los trabajadores chinos disfrutaban de un nivel de poder de clase y dignidad inimaginables en un trabajador promedio en cualquier otro país del mundo otro problema esencial en la china actual es la ilegitimidad de la riqueza de acuerdo con el informe del banco mundial sobre la riqueza del 2016 durante el proceso de privatización y liberalización del mercado unos 30 billones de activos estatales y colectivos fueron transferidos a personas con fuertes conexiones gubernamentales el ex primer ministro de china weng jabao se dice que es uno de los primeros ministros más ricos del mundo hay que entender que el modelo chino de acumulación de capital se ha basado en un conjunto de factores históricos particulares la explotación despiadada de una gran fuerza de trabajo barata la explotación masiva de los recursos naturales y su y su consecuente degradación en el medio ambiente y aún sobre todo un modelo de crecimiento económico que depende sólo de las exportaciones y ninguno de estos tres factores son sostenibles más allá del mediano plazo y con esas reflexiones me gustaría terminar mi intervención muchas gracias según el banco mundial las riquezas de china en el año 2016 estaban concentradas en un 0,4 por ciento del total de las familias abarcando un 70 por ciento de la riqueza nacional es increíble como el comunismo ha podido llegar tan lejos influenciando de una manera negativa a las personas los espero en la siguiente cápsula donde vamos a seguir aprendiendo de esta interesante historia ahora nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video les 8